Música 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 Ojitos negros encantados Es el que te dios que los vuelvo a ver Dile a tus padres y a sus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Que no te digan que no te juzguen Que tú me quieres y yo también Aquí te mando estos tres Vamos a ver para que los guardes yo ya Me da mis brazos bien de mi vida Me da un lado bien de mi amor Nadie es eterno en el mundo Y te invito a mi corazón Que tanto sientas te inspira por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dile que te llevas tú Si con el tiempo no quedas Dile a tus manos Dile a tus manos Dile a tus manos Me haremos el sueño profundo Porque tú me vas a llorar Mientras te hago topres a perder Después te recollgará Cuando yo me vuelvo a saber No lloren por el que mueren Que para siempre se va Lloren por el que se queda Si nos pueden ayudar Cuando se desvisten desviando Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo No me lloren No me lloren Y ya que a la voz no empieza a sentirse Mientras que se reivindicen Cuando yo me vuelvo a saber No me lloren que nadie es eterno No me lloren que nadie es eterno No me lloren que nadie es eterno Seguimos avanzando con más temita Para que sigan bailando Se sigan disfrutando ¿Cuál? Mi ranchito Ahorita te lo complasco A toda la plebada Que nos vienen a Aspectar a sus cancioncitas Porque será como la hacemos con mucho gusto Vámonos pues adentro de la pista mi gente Vámonos a seguir bailando Se llama Carnaval Puzlecos Más… Como, eso es… Es correcto Estos nuevos Vámonos adentro de la pista ¡Vámonos adentro de la pista! ¡Párenme! ¡Có consolidated! ¡Me va a agarrar esta pareja! ¡Me va a agarrar otra pareja! ¡Me pongo... me pongo el otro! ¡Le baila, le baila! y que chillas 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 Tengo esperanza de que un día llegues a amarte Era un carreto viejito donde venía Pondino Pondino tomó la puerta, le respondieron ahorita Para aparecer después una mujer muy bonita La mujer se sorprendió al ver el carretonero Pondino tomó la puerta, le respondió al ver el carretonero Pondino tomó la puerta, le respondió al ver el carretonero La mujer se sorprendió al ver el carretonero Pondino tomó la puerta, le respondió al ver el carretonero Pondino tomó la puerta, le respondió al ver el carretonero Pondino tomó la puerta, le respondió al ver el carretonero Pondino tomó la puerta, le respondió al ver el carretonero Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata me está gracia en bailadora. No se canse mi gente, no se canse, seguimos zapateando, no se cansaron, ya se cansaron, donde están las mujeres en esta noche, yo creo que hay bastantes mujeres, mujeres solteritas, vamos a ver que mandan esta noche, mujeres o los caballeros, ese grito de las mujeres, mujeres no quieren gritar, o los hombres no la dejan gritar, el chiflido de los caballeros, mi compa Gonzo viene al tiro, anda solterito mi compa Gonzo, el chiflido de los caballeros, el chiflido de los caballeros, el chiflido de los caballeros, monokio mi chiflido de los caballeros, mi compa conseguirEN y yo creo que es suficiente, yo creo que es el alimento Lake, ¡Gracias! 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 ¡Órale pues! Nosotros no tomamos, ¿verdad? Puro deportista aquí Aquí casi no nos dejan pues Es como me convalgonzo Vas a ir a trabajar pero no te quiero de regreso bien pedo Porque si no ya sabes duermes afuera ¿Qué pasó mi convalgonzo pues chingotón? Oye primo, primo Quiero ir a bailar pero no es que no puedo ¡Órale pues! ¡Vámonos con más temita para todos ustedes! ¡Siguele bailando mi gente! ¡Mi gente bonita! ¡La tenemos! ¡Vámonos! Porque dice Allá atrás de la montaña Cuando temprano se oculta el sol Quedó mi rayito triste y abandonada Y a mi la voz Ay, me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Corazón, ¿qué te vas para nunca volver? No me digas adiós No, te despidas jamás y no quieres saber De la ausencia, el dolor Oh, 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 oh Que me embrujaron con tu opinión No fueran los engaños Los que pasaran a mi ilusión Por eso nunca te vas para nunca volver No te digas adiós De alegrar con tu amor el ranchito que fue De mi vida ilusión Pasamos con más temitas norteñas para todos ustedes Sigue bailando que nadie suelta su parejita Te quiero mucho Crejo en mi pensamiento, dirás, soy hombre Yo no pago con traiciones Algo te soñó Los juramentos de amores que tú decías Te quiero mucho 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 — ¡Entrena mi corazón! ¡Vamos, vamos mis camaradas! ¡Vamos, vamos mis camaradas! ¡Vamos, vamos mis camaradas! ¡Vamos 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 mis camaradas! ¡Vámonos adentro de la pista, mi gente! ¡Vamos mis camaradas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos mis camaradas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos mis camaradas! ¡Vamos mis camaradas! ¡Vamos mis camaradas! Eso, 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 eso Está bonito, está bonito Que chile, que chile, ese sexo 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 Para que la gente se vayan contentos Y lo hayan disfrutado De lo mejor en esta noche Vámonos pues Vamos agarrando parejita mi gente Si se cansaron A viéndense una chelita para el tomo Suéltale, dice La canción de la luz de tus ojos La canción de la luz de tus ojos Quiere decirte de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste el amor Porque tú me enseñaste el querer ¿Dónde están esos tiempos de ayer? Cuando tú me buscabas Con palabras, con citas de amor Cuando tú me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantabas Te lloramos de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tú me lanzaste el amor De poderme mirarte cerquita En la luz de tus ojos ¡Busquemos mis calladeras! Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantabas Te lloramos de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tú me lanzaste el amor De poderme mirarte cerquita En la luz de tus ojos Voy a mandarte un papel Escrito con letra de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por el pobre me despreciaste Por el pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró Te deslumbro más el oro El amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Es el honor Es el honor Es el honor Es el honor Alza los ojos Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Es el honor Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiera Para que si alguien te quiera Sepa que yo fui el primero Yo con estrellas y me despido No te preocupes conmigo No te preocupes conmigo No te preocupes conmigo Con blasfetto Con blasfetto las canciones Que nos tuvieron escuchando Dígame Flor de piña La puzlequita Órale pues Orale muchachones Flor de piña Y la puzlequita Para el caballero Que nos está solicitando Dígame señor nada Dígame ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar, Luis Gende! ¡Vamos a bailar! Con la raza, con la sanguera. Con la raza, con la sanguera. 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 Bonito, qué bonito Se cansaron, se cansaron Innovaciones sobre el sur Que los mejores se ven No, no, no No se cansaron, mi gente Otra y otra y otra Con ese saxofón Eso Sigue bailando, sigue zapateando, mi gente O hasta que el cuerpo aguante Vale, avanzamos más Avanzamos con más mapango Para que siga bailando, siga disfrutando ¡Atenemos, mi copalichi! ¡A cuno! ¡Cuno! ¡Cuno! ¡A uno se dice! 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 ¡Echáleme como uno! ¡Echáleme como uno! ¡No lo bendiga! ¡Echáleme como uno! 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 Ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Me dirás que aún no le ruego Ese tiempo ya se acabó Consolverte una vez más Yo me conformaría Consolverte una vez más Yo te daría mi vida Es tan cuestión que viví sin ti Ella no fue tu padre Yo sé que todo esto es la razón Y que la culpa es mía Y yo, aunque no quieras tú Mis besos llegarán Y muchas cosas más Y tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Por tan solo una vez más Y yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron El buscamiento A tu alivio viento Y ahora estás perdido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron Y yo no he podido Y yo no he podido Me ha podido Soñar tus besos Y ha de estar perdido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Con solo ver tu amor Yo te daría mi vida O sea que romántica Para todos los enamorados Que nos acompaña De Santana Tempestisle Algo así Para toda mi gente De Santana Para la familia Uraje Para mi compa Fer Que es de Nueva York Vámonos Atenemos mi compa Chava Avanzamos Se llama El Capiro para todos ustedes Para toda mi gente que le gusta los Para la música norteña Vámonos y dice Ese Capiro ya se secó Teniendo un lado en el viento Tal vez su soca tiene razón Pero el Capiro ¿por qué? Toma este ramo de frescas flores Que el Capiro salió Dime si quieres nuevos amores Para que enredarme yo Oh, 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 oh Y al pasar por el camino, me dicen acá, mire yo. Cuando me mire con mi marido, no me hagas mi cura, señor. Este rango, de pescas rosas, ahora me gusta tu amor. Ahí cuando entieras, hay una seña, algo más grande por el dolor. Ya me despido, bien de mi vida, ya me voy lejos de aquí. Ahí cuando te hagas, es un recuerdo de ti. Dale, vamos a saludar a la familia Michaca que nos está solicitando la canción de La Nueva del Pajarillo. Para toda la familia Michaca, que nos acompaña. Por ahí mi combo chava, la Nueva del Pajarillo, para la familia Michaca, por ahí la tienen. Vamos a complacerle la última, Rolita, porque ya nos vamos. Ya nos estamos despidiendo, mi gente. Por ahí sí tiene. Dale. Ahí para toda la familia Michaca, por ahí para el caballero que vino a solicitar su Rolita. Ahí le va pariendo. Vámonos, se dice. Moreno que andas haciendo por ese río, por ese río. Señor, ando, no me noto, ando buscando mi pajarillo. La cena y yo puedo darte, puedo ayudarte, vente conmigo. Y arriba de una boca, con un corenalito, dentro es tu río. Música Música Volaron los gavilanes Allá muy lejos Por la calzada Andaban los animales Tras de una joya Que les gustaba Morena ya me despidas Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Serás la ropa Del mojarillo Gracias Con permiso mi gente Muchas gracias a la familia Uraje A mi hijo cofer Desde Nueva York Dios le bendiga Ya nos vamos Muchas gracias Con permiso Sigue se divirtiendo mi gente Mi gente de Santa Ana En Pesquite Gracias Última Órale pues Vamos a echarle la última Vamos a echarle la última Para mi gente de Santa Ana La última Unos guapanguitos Unos guapangos Órale pues Unos guapanguitos Para Rancho Los Potrillos Para los hermanos Uraje Órale pues Que gracias a ellos estamos aquí Marcos Juan Charro Unos guapanguitos Y toda la familia Uraje Que estuvieron presente Hoy Órale pues Unos guapanguitos Por ahí mi coma chava Vamos a echarle la última A una casa adentro de la pista Mi gente Las últimas roditas De la noche Porque ya nos vamos Vámonos todos adentro de la pista Dice Si quieres comer iguana Yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo se las voy a agarrar En el barrio de Tijuana Se salen a calentar En el barrio de Tijuana Se salen a calentar Uy uy que borra tan fea Miren como se venía Uy 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 que el palo no toca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Miren que ya se subió Uy 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 que se mete el rollo Miren que ya se subió 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 Un amor de Tijuana Verde le dijo a una colorada Un amor de Tijuana verde Le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Uy 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 que gana tan fea Miren cómo se tendría, uy 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 que se mete loca Miren cómo abre la boca, uy 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 que se sube el palo Miren que ya se subió, uy 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 que se mete el hoyo Miren que ya se subió Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que se mordamea, miren cómo se menea Uy 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 que guana tan loca, miren cómo abre la boca Uy 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 que se sube el palo, miren que ya se subió Uy 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 que se mete el hoyo, miren que ya se metió Otra y otra y otra y otra Vámonos a seguir bailando, vámonos a seguir zapateando Mi gente, mi gente de Santa Ana Para toda la familia Burraje Para mi convergonzo de San Miguel Eso, para la familia Michaca Preséntese en esta noche Familia Michaca, pasamos con más semitas Vámonos porque dice Vámonos porque dice Cachillo, cachillo, se sucks ¡Vámonos porque dice ¡Vámonos porque dice Yo he hecho los cotrillos! Con los lazos tendrosos Ahí para la familia Michaca Madre el y bonito Con todo el resto de Santa Ana Otra y otra No se canse Miguel, sígueme bailando, sígueme zapateando Vámonos con otra índice Levantando por bater, mi raza de Santa Ana ¡Avamos, avamos! Se llama Levantando por bater, mi raza de Santa Ana Levantando por bater, mi raza de Santa Ana ¡Avamos, avamos! ¡Avamos, avamos! Ya se casaron, ya se casaron Otra, y otra, y otra, y otra, familia Michoja, eso, otra, y otra, 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 eso, Vámonos con las manos arriba, las manos arriba, familia Michoja, pongan el ejemplo, familia Michoja, familia Uraje, la raza de Santa Ana, los que vienen de diferentes lugares, vámonos a levantar las manos, porque ya nos vamos, mi gente bonita, muchas gracias, no lo bendiga, familia Uraje, pasamos con más temitas, tenemos complicaciones, Sigue bailando, sigue pateando, ese grito de los pisteadores, no hay, no pistearon hoy, a estos cabrones, ¿por qué? ¿por qué? ¿no le dio chance a la mujer o qué? Bárbaro, sal solo al baile, en esta noche puro lobo domesticado, excepto Rigo Tobar, ¿no? Vámonos, vámonos con la última ruleta de la noche, vámonos y dicen... ... ... ... ... ... De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, te encontrabas De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, te encontrabas Ay, 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 se te canta y no llores Porque cantando se aleja, cielito lindo, los corazones Ay, 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 si te canta y no llores Un par de ojitos negros, cielito lindo, los corazones Qué que quieses la fennec Penta, 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 penta linguagos a nivel mundial Y fastest calling theipts A cintas será el torno Que franqu preferences Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo desaraña, cielito lindo, que a mí me toca Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo desaraña, cielito lindo, que a mí me toca Canta y no quieres, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Canta y no quieres, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Canta y no quieres, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Yo a los morenas quiero, cielito lindo, desde que supe Canta y no quieres, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Canta y no quieres, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Con permiso Gracias, con permiso Me has dicho que te vacío, que ya lo siento Un presentimiento Dices te quiero, pero sé que no Dices estando al lado mío Música 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 ¡Gracias!